Saludos digitales para todos, soy el ingeniero electrónico Javier Guerrero y debido a todas sus dudas y comentarios que me han hecho sobre GANTS GO, hoy voy a contarles sobre esta genial plataforma, aunque esté de viaje y metido en este hotel. GANTS GO es una plataforma web que te permite compartir suscripciones premium de las principales plataformas de streaming a precios mucho más baratos y que además funcione en todo el mundo. Hoy van a conocer sus pro, sus contra, si es legal y cómo contratar y pagarlo de una manera segura, bien sea desde este código QR o desde el link que les dejaré en la descripción del vídeo, pero antes hablemos un poquito sobre la tecnología que hace esto posible. Hace unos años la única forma de transmitir y compartir contenido multimedia eran las emisiones por antena de radio y televisión, o sea la televisión analógica de canales abiertos. Gratis pero con un contenido que cada año es peor. Personalmente si no fuera por los noticieros ni vería la aburrida televisión abierta. Hasta que en 1995 la empresa Real Audio Player transmitió por primera vez en streaming un juego de béisbol. Diez años después en 2005 llegó YouTube y masificó el streaming en tiempo real y con eso revolucionó completamente nuestra forma de consumir los contenidos. Actualmente hay decenas de plataformas de streaming. En los primeros años se necesitaban costosos dispositivos para gestionar el streaming. Hoy en día es tan fácil gestionarlo que casi cualquier pequeño dispositivo de unos 50 dólares como esta TV Stick pueden recibir transmisiones de streaming y en perfecto 4K. Todo gracias a pequeños procesadores 4 núcleos de apenas 8 dólares. Pero sobre todo al gran avance en los algoritmos de compresión de vídeo. He ahí una de las principales claves. ¿Pero qué es el streaming? El streaming es un tipo de distribución de datos de audio y vídeo en un flujo continuo a través de una red. Desde un servidor hasta un cliente sin que éste tenga que esperar nada para visualizarlos. El streaming ha crecido tanto que lo han tenido que dividir en cuatro ramas. Está el streaming en vivo como Twitch y Facebook Live. Está el streaming de vídeo como las plataformas Netflix, Disney+, HBO Max, etc. Está el streaming de música como Spotify, Apple Music y está el streaming de videojuegos como Google Stadia y NVIDIA G4 Now. Y este último promete ser toda una revolución. Así que amigos en un futuro casi todo va a ser streaming y entramos en la era de la muerte lenta de la televisión aunque los medios no quieran aceptarlo. Como lo ha predicho el CEO de Netflix que le da unos cinco años de vida a la televisión tradicional. Pero para que eso suceda los servicios de streaming tienen que bajar mucho más sus costos porque actualmente a la mayoría no le alcanza para contratar y si lo hacen tienen que decidirse por una sola plataforma. Y creo que todos deberían poder disfrutar del streaming y no ser exclusividad de algunos pocos. Y para eso llegó GasGo que es una plataforma confiable con más de tres años funcionando y durante ese tiempo se ha consolidado en la web con más de 200 mil usuarios y más de un millón de compras realizadas. ¿Pero de dónde saca estas cuentas GasGo? Primero hay que saber que existen otras páginas web similares que también comparten y venden suscripciones baratas. Estas páginas web agrupan a cientos o a miles de usuarios que tienen sus cuentas propias y que venden los perfiles que no usan de sus cuentas. Funciona pero la gran desventaja de esos sistemas es que la cuenta le pertenece a una persona común que no eres tú y desde que compras un perfil de su cuenta ya dependes de él. Si esa persona administra mal su cuenta cambia sus contraseñas o simplemente un día decide dejar de pagar pues adiós a tu perfil y adiós al streaming. A diferencia de esto GasGo compra de manera legal miles de cuentas premium en diferentes plataformas de streaming. Las gestiona, las organiza y mediante su plataforma web automatiza el proceso de compartir los perfiles de todas estas cuentas de acuerdo a cómo las necesite cada usuario con el respaldo de un personal que las administra y las mantiene siempre operativas. Ahora ingresemos a GasGo. En la descripción de mis vídeos vas a encontrar el link de acceso a GasGo para ingresar de manera segura sin el riesgo de ingresar a páginas clonadas. Te recomiendo que siempre ingreses desde links de confianza o desde este código QR verificado que te dejo en pantalla. Pero ustedes no verán así la página porque aún no tienen una suscripción, por eso ingresaré en modo incógnito a mi PC para que vean cómo se ve la página cuando ingresan pero aún no han contratado con GasGo. Y así verán GasGo si aún no tienen suscripciones activas. En la interfaz principal se muestran las plataformas de streaming que sí pueden contratar junto a su precio mensual y como ven es un costo bajo y accesible. Pero no todas las plataformas estarán disponibles para los que inician porque como ven sólo hay 8 disponibles. Y más abajo hay suscripciones ocultas que se irán desbloqueando luego de convertirse en usuario VIP al contratar alguna de estas 8 plataformas de streaming. Para contratar alguna de ellas como por ejemplo Netflix deben dar clic en este signo más y les saldrá este cuadro donde podrán escoger los meses de contrato, el número de perfiles que necesiten y arriba se calculará lo que pagarán por la plataforma. Como ven aquí el mayor ahorro se obtiene al contratar una pantalla y compartir una cuenta de Netflix con otras personas, ya que si contratan un año les saldría a unos 3.4 dólares el mes. También podrían contratar 5 pantallas, aunque eso les costaría casi igual que en Netflix mismo, pero en GasGo eso les dará la ventaja de convertirlos en usuarios VIP al instante y desbloquearía todas las demás plataformas en la página principal. Pero no podrán contratar nada si antes no acceden a GasGo dando clic aquí arriba y luego en iniciar sesión, y esto no requiere un complejo registro como en otras páginas. Solo debes escribir tu correo aquí y luego dar clic en enviar código y con esto automáticamente se enviará un código de 4 dígitos a tu correo como lo dice este mensaje. Una vez que tienes el código lo ingresas aquí y así de fácil inicia sesión de forma segura en GasGo sin registrarte. Como ya he contratado un mes de Netflix en GasGo podrán ver que ahora la página ya desbloqueó otra plataforma como Prime Video que ya aparece aquí, aunque todavía hay otras plataformas ocultas aquí abajo. En la parte superior está mi suscripción pagada de un mes de Netflix y todas sus características. Como ven me quedan 8 días de uso y si quisiera renovar lo haría desde este botón de aquí arriba. Cuando te suscribes a alguna plataforma te aparece esta cartilla donde te entregan un correo de usuario y una contraseña. Además como estás compartiendo la cuenta te indican cuál es tu perfil y en mi caso me indican que debo utilizar el perfil número 3. Y en la parte inferior hay unas recomendaciones muy importantes que los usuarios de los perfiles deben leer y cumplir para mantener el buen uso de la cuenta. Una vez en tu equipo que puede ser tu Smart TV, computadora o TV Box, solo ingresas a Netflix y le das a iniciar sesión. Y aquí ingresas el correo de usuario que te dio GasGo al contratar tu suscripción de Netflix. Luego pones tu contraseña que también te entregarán al contratar y das clic en siguiente. Tan fácil como eso. Y observa aquí, la cuenta ya tiene 5 perfiles creados, pero en mi cartilla me indicaron que use el perfil número 3 y ahí es donde debo ingresar. Y como ves ya estoy dentro de Netflix. A veces puede que encuentres que el perfil está en otro idioma, así que solo regresas a perfiles, te sitúas en tu perfil y le das clic a este pequeño lápiz para editarlo. Aquí adentro encontrarás todos los idiomas disponibles. Ahora sí, como puedes ver, tengo acceso total e limitado a Netflix 4K. La aplicación funciona completamente bien, muy fluida y con todas las ventajas de ser una cuenta premium. Si la instalas en un televisor 4K como yo, le sacarás el máximo provecho posible a la calidad del contenido. Yo ya le he venido probando unas 3 semanas y hasta el momento todo va perfecto. Más bien ya se me va a vencer el mes que contraté. Y esa es una de las cosas buenas de GansGo, ya que te envían un correo días antes que vence el acceso a tu perfil para que vuelvas a renovar solo si lo deseas. Ellos no cobran nada automáticamente de tu tarjeta, tú eliges renovar si te gustó el servicio y si deseas seguir con él. Pero ahora voy a contratar HBO Max y lo explicaré a detalle para que también lo hagan sin temor a equivocarse. Solo te recomiendo que si tienes una VPN la desactives para que así te muestre los sistemas de pago de tu país. Solo debes dar clic en el botón de signo más de HBO Max. Yo elegiré un mes a 5.66 dólares, pero ya vas a ver cómo una vez desbloqueado baja aún más ese precio. Además, GansGo ofrece múltiples sistemas de pago y puedes usar tarjetas Visa, pago local y hasta Bitcoins. Y si eres de Perú tienes la gran ventaja de pagar directo a tu banco BCP o Interbank usando tu aplicación. Esto es genial y ya verán por qué. Como ejemplo voy a elegir Interbank porque ahí tengo mi cuenta y luego clic en pagar ahora. Luego te aparecerá esta pantalla donde debes escribir tu nombre completo, tu DNI y tu correo y luego clic en continuar. Créeme que este método es súper seguro porque GansGo permite el pago usando el servicio pago efectivo, que simplemente te crea una solicitud de pago ya convertido en tu moneda local, asociada a un código de pago como ves aquí. Por seguridad, esta misma solicitud de pago te llegará a tu correo y de lo único que tienes que percatarte es que el código y el monto sean exactamente los mismos. Ahora sí, desde tu aplicación móvil de Interbank o BCP, buscas la opción pago de servicios y en buscar otras empresas escribes pago efectivo. Lo seleccionas y en la casilla servicio, en Interbank la dejas como está, pero en BCP escoges pago efectivo soles. En la barra código zip escribes tu código de pago y das clic en buscar recibos. Con esto debería buscar y aparecerte el mismo monto de tu solicitud de pago. La seleccionas, escoges la cuenta desde donde pagarás y finalmente confirmas el pago. Y así de fácil pagas todas tus suscripciones sin el riesgo de usar tus tarjetas en Internet. Como ves, es igual que pagar tus recibos de luz. Luego de un par de minutos te llegará un correo con la confirmación de pago efectivo que el pago ha sido realizado y también te llegará un correo de GansGo dándote la bienvenida para disfrutar tu nueva suscripción y un link para acceder a tu cuenta. Ahora si voy a mi cuenta de GansGo y actualizo la página, bajo la cartilla de Netflix ya encontraré mi nueva suscripción de HBO Max por un mes como lo ven aquí con mis respectivas credenciales, o sea mi correo de usuario y mi contraseña. Y muy importante, en esta suscripción me indican que debo usar el perfil número 4. Ya podrán cerrar esta página de pago efectivo y si van a la página principal de GansGo, oh sorpresa, ya tengo desbloqueadas las demás plataformas de streaming ocultas que puedo contratar en GansGo, a excepción de Netflix y HBO Max que ya las tengo contratadas. Como vieron, no fue necesario usar mi tarjeta de crédito, aunque si fuera necesario lo pueden hacer con confianza ya que la página de GansGo es una página segura y si cuenta con certificado de seguridad SSL, y eso lo pueden ver porque tiene su candado de seguridad aquí arriba. Pero no sé si pago efectivo está disponible en todos los países, ponme en los comentarios y pago efectivo también está disponible en tu país y qué tan fácil es pagar ahí. Ahora en mi Smart TV ingresaré a HBO Max y como ven no tengo acceso, así que daré clic en iniciar sesión y luego sólo pondré mis credenciales que me dio GansGo, correo y contraseña y listo. Aquí en los perfiles escojo mi perfil asignado, o sea el 4 y ya estoy dentro de HBO Max, pero como pueden ver la interfase me apareció en idioma portugués, así que iré a configuración y lo pondré en español latino y listo. Ahora ya tengo mi suscripción premium de HBO Max en español, funcionando al 100% en 4K y muy fluida como lo estás viendo. Ojo que una vez contrates un mes el precio baja a sólo 3.57 dólares, por eso cuando terminó mi suscripción de HBO Max la volví a renovar, pero por 6 meses más como ves aquí, y sólo pagué unos 21 dólares por esos 6 meses. Ahora sí podré ver Juego de Tronos en su versión 4K y la próxima precuela House of the Dragon que estrena este 21 de agosto. Sólo estas series pagan lo que hayas gastado en HBO Max, y si aún eres del 1% que no ha visto God, tienes que verlo urgente mi brother. GansGo le da solución a los tres problemas que hay al momento de querer contratar una plataforma de streaming. Primero, muchos no contratan una plataforma de streaming porque les parece muy costosa. Bueno, con GansGo podrás contratar un perfil premium para el televisor de tu sala de las cuatro plataformas más importantes por el precio de sólo una de ellas. Segundo, muchos no contratan una plataforma de streaming porque debido a los fraudes no les gusta usar su tarjeta de crédito en internet. Bueno, gracias a que está afiliada a pago efectivo, podrás pagar GansGo directo de tu aplicación móvil de tu banco de confianza. Y tercero, muchos no contratan una plataforma de streaming porque desconocen este tipo de servicios como GansGo. Bueno, y para eso estoy yo que vengo probando GansGo hace meses para comprobar que realmente funcionan y no es una estafa. Ojo, para hacer funcionar Prime Video se siguen otros pasos que te voy a explicar aquí. Al ingresar a tu aplicación, esta te mostrará una pantalla con un código, y en tu computadora debes iniciar sesión en Amazon con el correo y contraseña que recibiste al contratar Prime Video en GansGo. Una vez dentro, abres una nueva pestaña de Google y escribes Amazon barra Mi TV e ingresas a su link. Y justo en esta barra escribes el código que te apareció en la pantalla de tu televisor. Das clic en este botón y listo, tu televisor ha sido registrado con éxito para usar Prime Video. Tu aplicación que se quedó en esta pantalla automáticamente reconocerá el registro y te dará acceso a los perfiles. Y así de simple ya estoy dentro de Prime Video, pero está en inglés, así que entran a configuración y seleccionan su idioma nativo. Ahora sí, a disfrutar de Prime Video en 4K y de todo su contenido, que se ha vuelto uno de mis preferidos. La aplicación va perfecto y permite todas las funciones como cambiar el audio y los subtítulos como lo estoy haciendo. Y creo que por solo 3.3 dólares es un pago más que justo. Cuando un perfil ya está venciendo, su cartilla se lo recordará poniéndose de color oscuro. Como ven, solo me quedan dos días de Netflix, y como la aplicación ha funcionado bien todo el mes, renovaré, pero esta vez será por tres meses. Solo hay que seguir el mismo procedimiento de pago para obtener el código de pago ZIP. Estos tres meses me costarán 44 soles, unos 10 dólares, menos de lo que cuesta un mes de Netflix en su plataforma. Hacen el pago, esperan la confirmación de pago efectivo y listo. Ahora solo actualizan la página de Guns Go y como ven aquí, ya tengo 92 días y he renovado con éxito mi suscripción premium de Netflix 4K. Les recomiendo no dejar vencer sus suscripciones para que no pierdan su perfil original, todo lo que han venido guardando en sus listas y hasta dónde se han quedado en sus series y películas. Muchos me han preguntado si Guns Go es legal. Lo cierto es que desde que compras una cuenta, esa cuenta te pertenece. Esa cuenta dispone de cierta cantidad de perfiles y están ahí para compartirlas entre diferentes usuarios. Si no, no hubiera perfiles. Y es por eso que el 95% de dueños de cuentas comparten sus perfiles con otras personas. Guns Go es una plataforma oficial que incluso tiene su página legal que te recomiendo que traduzcas y leas si te preocupa eso. Aquí encontrarán los términos de uso y la política de derechos de autor. Y es que Guns Go no descarga los contenidos de las plataformas para lucrar con ellos. Solo comparte los perfiles de sus cuentas, como lo haces tú, tú, tú o incluso como lo hacía yo con mi cuenta anterior que tenía más perfiles que no usaba, pero que igual tenía que pagar por ellos. Compartir los perfiles de una cuenta no es ilegal. No importa si los compartes gratis o si los vendes. Y créeme que si lo fuera, Netflix y las demás plataformas que son multimillonarias no se hubieran quedado con los brazos cruzados todos estos años. Lo que realmente quieren las plataformas de streaming es llegar a ti. No importa cómo, quieren que te enganches a su contenido y que una vez enganchado te pases a una suscripción directa. Pero no quieren bloquearte de Guns Go porque es preferible tenerte como cliente ahí que igual es una cuenta legalmente pagada a que te pases a otra plataforma. Y créeme que la competencia en streaming está bravísima. Con decirles que solo en el último trimestre Netflix ha perdido un millón de suscriptores solo en Estados Unidos, ¿acaso creen que quiere bloquearlos de aquí para que se vayan a la competencia? Yo lo dudo. Como ustedes saben, en este canal yo pruebo los dispositivos con las diferentes plataformas de streaming y no podía contratarlas a todas solo para eso. Así que para mí Guns Go es una excelente solución para tener acceso barato a las principales plataformas de streaming más importantes. Pero si no tienes mucha confianza, contrata solo un mes. No tienes nada que perder porque es muy barato e incluso la pagarás desde la aplicación de tu banco. Y si todo el mes te funciona bien, ya podrás ir por un plan más largo como lo hago yo. Bien amigos, si aún no tienen plataformas de streaming o quieren cambiarse para ahorrar, espero que con este método y usando Guns Go los haya podido ayudar para que todos disfruten del streaming más barato como lo hago yo. Gracias por ver este vídeo. Les adelanto que me están llegando una serie de proyectores geniales y de gran calidad, incluyendo el nuevo proyector de Mikul KP1, que es una locura. Así que suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no te los pierdas. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo vídeo.